Hola, soy el agente Roche y hoy presentaremos cómo hacer una copia de seguridad de nuestra BlackBerry en un PC. Bueno, ahora pasaremos a explicar cómo descargar la aplicación para crear una copia de seguridad de nuestra BlackBerry. Nos dirigimos directamente a Internet Explorer, de lo cual ahí iremos a la página de BlackBerry donde se descarga el software y las aplicaciones y para apurar un poco nos dirigimos a BlackBerry Desktop Software. Yo me he adelantado un poco y he descargado ya esa aplicación y las iremos instalando. Pinchamos en el setup de la aplicación, el idioma y la instalación. Esperaremos unos minutos hasta que concluya. Luego de la instalación le damos en siguiente, seleccionamos la región donde estamos, que sería España, y seguimos pinchando en siguiente. Aceptamos. Y aquí nos dirigirá la ruta donde se instalará nuestro software. Tarda unos minutos, esperamos unos minutos más, y enseguida tendremos nuestra aplicación para crear nuestra copia de seguridad. Finalizamos. Y automáticamente se iniciaría la aplicación.